Ha sido una semana en la que todas las miradas han estado centradas en las acusaciones contra el actual Contralor de la República, Edgar Alarcón. Resulta que además del registro de los 80 carros adquiridos en más de 10 años, aparece también otro rubro que será parte de las investigaciones por lavado de activos abierta precisamente en estos días contra él por la Fiscalía. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de inversiones en lotes y terrenos playeros. Marco Vázquez y Cristian Loaiza con todos los detalles. Alarcón ha sido puesto bajo la lupa. Este sería el terreno que se habría adquirido en los lotes 14 y 15 aquí en la provincia de Cámana, en el distrito de Samuel Pastor La Pampa, región de Arequipa. La investigación al Contralor que puede sacarlo por la puerta falsa se resume finalmente en la extraactividad lucrativa y prohibida de vender autos siendo vicecontralor. Sin embargo, algo indicaría que no solo fueron autos. Este terreno que adquirió el Contralor de la República cuando fue gerente ha sido vendido a otros empresarios quienes ya se instalaron aquí en esta localidad. La única venta comprobada que le generó ingresos durante su actual gestión de Contralor actual nos lleva a Cámaná, Arequipa. Actualmente nos informan los vecinos de esta localidad que esto ha sido vendido a empresarios y que habrían aperturado este año un nuevo establecimiento de servicio de hotel para los miles de veraniantes que llegan a estas hermosas playas de la provincia de Cámaná. Este es el bollante Hotel Costa Sur en el prometedor balneario Arenillas de Cámaná. Increíblemente el hotel y su avance y un actual congresista Pepe Causa se unen en tiempos y circunstancias con el destino inmobiliario del Contralor Edgar Alarcón. ¿Cuál es la historia? Ahora en Panorama. Este es el actual congresista Sergio Dávila, el más polémico de todos los Pepe Causas por arrastrar hasta hoy investigaciones fiscales por corrupción por su gestión en la alcaldía de Cámaná, Arequipa. Yo estoy alcalde del 2007-2010. En junio del 2008, el alcalde Dávila decidió promover la propiedad y desarrollo inmobiliario de una de las playas más bonitas de su provincia, el balneario de Arenillas en el distrito Samuel Pastor. Municipalidad Provincial de Cámaná. Se resuelve la realización de la venta por subasta pública de 167 terrenos ubicados en el distrito de Samuel Pastor. Firma Sergio Dávila Vizcarra, alcalde. ¿Se acuerda sacar a subasta pública una determinada cantidad de lotes? ¿Se acuerda cuánto, señor? De los cuales me parece que fueron 183, si no me equivoco. Ya, ya. Pero sí hubo publicación. Claro, publicación por radio, perifoneo. ¿Eso es un terreno de playa, entonces? Es un terreno de playa, como cualquier playa en cualquier sitio, ¿no? ¿Cómo se llama la playa? Entonces, la playa es la manada Cerrillo, o sea, así, ¿no? Así, el 22 de junio del 2008, por el destino y los contactos ariquipeños, apareció a la subasta pública el gerente general de la Contraloría General de la República, y ganó dos lotes playeros de 200 metros cada uno. Alarcón y esposa obtuvieron el lote 14 y el 15, 400 metros en total, por solo 10.000 soles. En el 2008, ¿usted conocía al señor Edgar Alarcón? No, para nada. Yo lo he conocido recién, bueno, pues ahora que he estado con eso, ¿no? Para ese 2008, usted sí tenía procesos de OCI, o sea, la Oficina de Control Interno sí le realizaba investigaciones en la municipalidad. Alarcón se puso al filo de la norma de subastas. El problema es que, para esos años, empezó a acumular más terrenos playeros. ¿Para qué? Para alguien que comprara, no era que se iba a vivir a esos lotes, sino... Esta es la lista de terrenos que Alarcón adquirió por esos años cerca a la playa. Tres en Camaná y uno en Chincha. ¿Eran para él o eran para negocio? Alarcón no puede ser corredor inmobiliario como los carros. No puede hacer nada de nada que no sea la Contraloría. Sin embargo, en el balneario Cerrillos, algo cambió. Apareció su vecino, el Hotel Costa Sur, y subió como la espuma. ¿Qué tal, amigos de Camaná? Soy Rocío Miranda y les cuento que este sábado 25 estaré con todos ustedes en una gran fiesta en la piscina del Hotel Costa Sur. El Costa Sur avivó la zona. Valorizó la cuadra cerca a la playa. ¿Qué pasaría? Esta es la declaración de automalúo de Alarcón. En diciembre del año pasado, aquí aparecen sus pagos por sus tres lotes plurieros en Camaná. Alarcón podía o no podía vender y ganar como los carros por ser Contralor. Una inversión a futuro para poder hacer su caja grande o vender en los de los futuros. Claro. Entonces, el lote que compras en 4.000 soles lo puede vender en 10.000, en 10.000, por cierto. Claro, y ahí estaría la ganancia. Claro. Ahorita ya es un balneario. Pero en aquel tiempo. Un balneario. Ahora. Ya está, pues, se olvida que es. El 27 de diciembre del año pasado, 2016, según este documento que lleva su firma, el Contralor de la República vendió sus dos lotes plurieros al Hotel Costa Sur. Este terreno que adquirió el Contralor de la República cuando fue gerente, hoy ha sido vendido a otros empresarios quienes ya se instalaron aquí en esta localidad. Manzana de lote 15 y lote 14, aquí en Cerrillos 1, en la provincia de Cámaná, en el distrito de Samuel Pastor La Pampa, en la región de Arequipa. Actualmente nos informan los vecinos de esta localidad que esto ha sido vendido a empresarios y que habrían aperturado este año un nuevo establecimiento de servicio de hotel para los miles de veraniantes que llegan a estas hermosas playas de la provincia de Cámaná. Como se ve, el lote 15, por ejemplo, es ahora el terreno que el hotel necesitaba para su estacionamiento y expansión. Fuentes de la municipalidad aseguran que, aunque poco, el precio del terreno se cuadruplicó respecto al 2008 para esa venta. Desde Contraloría han dicho que una invasión documentada a su terreno condujo al Contralor a la imperiosa necesidad de vender y que, como los autos, se tratan de ventas particulares sin ánimo de lucro. Lo de Cámaná es el único movimiento económico comprobado en funciones de Contralor, de Edgar Alarcón. ¿Usted qué opina? Si yo voy haciendo las subastas con una proyección de inversión, ¿de cuándo esto se va? Claro, por supuesto que sí. Hay mucha gente que ha construido sus viviendas. De toda otra gente, en este momento, está vendiendo esos lotes a otras terceras personas. Bueno, el punto central aquí es que uno de los requisitos establecidos para el cargo de Contralor de la República, y que está bien señalado, es ser intachable. Entonces, más allá de que se detecte una actividad ilegal o algún tipo de delito, o incluso en el caso de lavado de activos, probablemente, probablemente, en todas las inversiones lo determinarán, por supuesto, las investigaciones de la Fiscalía. No hubo dinero sucio, pero ¿podía realizarla desde su puesto de vicecontralor? ¿Había incompatibilidad o no? Hubo, además, beneficio porque probablemente tenía, de manera especial, pues, acceso a datos que un ciudadano común no los tenía. Lo real es que a estas alturas, Edgar Laracón, al frente de la Contraloría, está sumamente desgastado y arrastrando, además, en esto, a la institución, que es lo más lamentable. Ahora, no es el único en medio de una guerra que bien podría llamarse la Guerra Chinchero.